Hola en esta presentación discutiremos el razonamiento para usar una hoja de trabajo dentro del proceso de entrada de ajuste, una hoja de trabajo como la de la derecha donde tenemos un ajuste de saldo de prueba no ajustado, y luego un balance de prueba ajustado. Por lo general, pensamos en esta hoja de trabajo como fuera del proceso normal de entrada en el diario, lo que significa que las entradas normales del diario que vamos a ingresar estarán en el diario general publicado en el libro mayor que nos da más detalles y luego se publicarán en el balance de prueba. Y en este caso, vamos a usar una hoja de trabajo que irá directamente a esta columna ajustada, y luego nos mostrará el saldo no ajustado, el cambio y luego el saldo ajustado. Si estuviéramos usando software de contabilidad como QuickBooks, luego tendríamos la entrada de datos normal en el sistema que produciríamos y luego el balance de prueba no ajustado, y lo pondríamos en una hoja de trabajo como esta, y luego trabajaríamos a través de este proceso para que nuestra hoja de trabajo muestre los saldos aquí idea de que la hoja de trabajo en el proceso de ajuste va a estar fuera del sistema normal. Cuando pensamos en el proceso de ajuste, por supuesto, estamos pensando en ese proceso después de las entradas normales del diario contable. Así que se han ingresado cheques normales, facturas normales, facturas normales, luego tenemos un departamento separado, podemos pensar en un departamento separado o incluso una firma externa de CPA que hará el proceso de ajuste, ajuste y, por lo tanto, generaremos a partir de nuestro sistema un balance de prueba que luego, dentro del proceso de ajuste, pondremos en nuestra hoja de trabajo y llamaremos balance de prueba no ajustado, luego haga los ajustes y luego tenga el balance de prueba ajustado finalmente listo para el uso de los estados financieros. Entonces, ¿por qué usar esta hoja de trabajo? ¿Por qué no simplemente ponerla en el sistema de base de datos o a través del proceso normal, pocos beneficios? ¿Las hojas de trabajo ayudaron a proporcionar retroalimentación inmediata? Así que la hoja de trabajo nos dará la entrada inmediata en términos de lo que va a suceder con esta cuenta. Lo que va a suceder con las dos cuentas afectó lo que está sucediendo, el ingreso neto, y le da esa retroalimentación inmediata, que no vemos tan fácilmente cuando tenemos que registrarla en el libro mayor y luego en el balance de prueba. Entonces, cuando sólo hay un pequeño tipo de entradas de diario, es realmente útil tener una pequeña hoja de trabajo como esta, que nos dará un buen todo en una instantánea que veremos en un momento. Una hoja de trabajo permite probar las entradas del diario de ajuste antes de ingresarlas en el sistema de contabilidad normal. Si ingresamos esto, esta información en el proceso de ajuste, el proceso de adición es un poco más complejo porque se ocupa de las entradas de acumulación y, por lo tanto, queremos probarla antes de ingresar al sistema. Y esta hoja de trabajo puede ayudarnos a proporcionar que la hoja de trabajo ayuda a separar el proceso de ajuste de las transacciones contables normales. Queremos mantener la hoja de trabajo o el proceso de ajuste separado en nuestras mentes del proceso normal de entrada del diario para que tengamos las entradas normales del diario diario. Y luego tenemos estas entradas de diario de ajuste. Si los mantenemos separados, realmente nos ayuda a entender cómo funcionarán las entradas del diario de ajuste. Y nos ayuda básicamente a tener estos dos procesos, estos dos sistemas que se ejecutan en un tipo diferente de espectro que el departamento de contabilidad hace lo que hace, y luego las entradas de ajuste hacen lo que hacen. Y muchas veces es más fácil que el departamento de contabilidad no sea interrumpido por algunos de los ajustes en el departamento de ajuste. Así que vamos a, vamos a pensar en ellos como una entidad separada y o no una entidad separada, vamos a pensar en ellos como un proceso separado que pondremos en marcha dentro del sistema contable. Y tomar la información fuera del sistema y trabajarla en una hoja de trabajo y luego volver a colocarla en el sistema nos ayuda a definir realmente ese proceso separado. También puede ser realizado por un departamento separado, o por una firma externa de CPA, en cuyo caso, también necesitaremos generar el saldo de prueba del sistema que luego se ajustará y se volverá a colocar en el sistema. Algunas características de la hoja de trabajo aquí, una vez más, tenemos nuestras cuentas, tenemos el saldo de prueba no ajustado, tenemos los ajustes y luego el saldo de prueba ajustado. Esto nos mostrará muy rápidamente si ponemos esta información en nuestro balance de prueba, podemos ver muy rápidamente que está en equilibrio. Ahora nuestro sistema aquí muestra los débitos como créditos positivos de negativos. En lugar de tener dos columnas para cada uno de estos, teníamos dos columnas para cada uno, sería de seis columnas y un poco más complejo usar fórmulas de Excel. Esto lo reduce a tres columnas, lo cual es realmente agradable de ver y las fórmulas realmente ayudan. Entonces, en este caso, vamos a tener números positivos siendo débitos y números negativos siendo créditos. Luego, si tuviéramos que decir débitos menos los créditos, terminamos con cero y obtenemos esa verificación rápida para ver que estamos en equilibrio en el saldo de prueba no ajustado. También podemos ver que estamos en equilibrio en nuestros ajustes. Y es realmente bueno que solo tengamos unos pocos ajustes que van a suceder, por lo general, vamos a tener básicamente de cinco a diez cuentas. Y debido a que solo hay unas pocas cuentas, podemos publicarlas en la columna central, en lugar de publicarlas en el libro mayor. Y esto nos permite ver el efecto muy rápidamente. Así que podemos ver, por ejemplo, los suministros de paisajismo comenzaron aquí en el 325, cambiado por el 275 al 50. Al final del día, la razón por la que no hacemos este tipo de método para todas las cuentas es, por supuesto, si tuviéramos diez cosas en los suministros de jardinería. Entonces esto en esta columna de entradas del diario no nos diría mucho porque habría demasiada información empaquetada en esta celda. Pero si solo hay una cuenta que se está cambiando, si solo hay una entrada de diario, ajustar la entrada del diario, cambiar esta cuenta, entonces es realmente bueno tener una hoja de trabajo como esta, porque nos dará una visión directa de lo que está sucediendo. Y también podemos ver a menudo lo que ha sucedido. Así que puedo marcar las cuentas aquí. Aquí están los suministros aquí. Aquí está el otro lado de esto aquí abajo. Aquí estamos nosotros en equilibrio. Y, entonces, normalmente podemos pasar por aquí y ver esas dos cuentas que se verán afectadas en cada una. También podemos ver, por supuesto, que si sumamos los débitos y créditos, los débitos son créditos positivos que son negativos en esta hoja de trabajo. Entonces suma cero para que podamos ver que estamos en equilibrio muy rápidamente, muy bien con una hoja de trabajo como esta. Y, por supuesto, cuando llegamos al saldo ajustado aquí, el saldo ajustado fue el saldo no ajustado más los ajustes que nos dieron el saldo ajustado. Y si el saldo no ajustado está en equilibrio, y los ajustes están en equilibrio, y el balance de prueba ajustado está sumando esos dos, entonces también estaremos en equilibrio en el balance de prueba ajustado. Y, por supuesto, esta hoja de trabajo nos dará un buen vista rápida de que los débitos son créditos positivos que son negativos. Podemos ver que estamos desequilibrados muy rápidamente. Así que obtenemos toda esa información muy rápidamente. También nos va a dar lo que está en ingresos netos muy rápidamente. Y esta es otra razón de otra manera que si tenemos los ingresos como créditos, y como los créditos como números negativos, que incluyen ingresos, y los débitos como números positivos, que incluyen gastos. Entonces realmente podemos resumir estas cosas y usar Excel para darnos un cálculo rápido de los ingresos netos también. Por lo tanto, esto nos dará ingresos netos en el saldo de prueba no ajustado muy fácilmente simplemente tomando los créditos, que son números negativos aquí, y luego restando los gastos. Y eso nos va a dar este ingreso neto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si estamos usando números negativos para los créditos, esto no significa que tengamos una pérdida. Significa que los créditos están ganando, porque tenemos un saldo acreedor que es superior o mayor que los saldos deudores que nos dejan con ese ingreso neto de 2035 y el saldo de prueba no ajustado. También podemos ver ese ingreso neto en el balance de prueba ajustado, por supuesto, y lo vemos aquí. Así que aquí están nuestros ajustes, podemos ver cuál es la diferencia que hicimos con estas cuentas, y luego podemos ver el ingreso neto, una vez más, muy rápidamente calculados por Excel, tenemos los números negativos, siendo los créditos, positivos son los gastos, y los débitos y los créditos de ingresos menos los gastos de débitos nos da ingresos netos, no una pérdida de 885. En este caso, también podemos ver cuál es la actividad. Así que esto nos da una muestra real de cuál es el impacto de nuestros ajustes en los estados financieros. Así que esto es lo que era nuestro ingreso neto antes. Recuerde, eso es ingreso, no pérdida. Si sumamos esta columna, eso nos dará el cambio. Así que, por supuesto, hemos reducido los ingresos netos en 1150. Así que podemos ver que podemos leerlo de esta manera, tenemos el ingreso neto, y luego lo redujimos a 885. En este caso, también podemos agrupar cuentas muy rápidamente, podemos echar un vistazo a los pasivos y dentro de Excel, podemos resaltarlos y Excel los resumirá, ni siquiera tenemos que usar una calculadora. No tenemos que usar una función suma ni nada, solo podemos resaltar las celdas. Y Excel nos dará ese saldo, en este caso 10.250. Podemos hacer eso, por supuesto, también para el balance de prueba ajustado, muy fácil para nosotros resumir esto, en realidad es mucho menos voluminoso que mirar un balance. Y así podemos probar estas cuentas. Si sabemos qué son los débitos y créditos, esta es una forma mucho más limpia de verlo todo. Si queremos saber cuál es el patrimonio total, podemos hacerlo muy rápidamente simplemente resaltando una vez más en Excel solo resaltando este rango de celdas y lo resumirá automáticamente los créditos menos los débitos aquí, por lo que tomará el crédito menos el débito más el crédito menos el débito maestro de débito dado 4535. En este caso, podemos hacer lo mismo para el balance de prueba ajustado. Así que esto es diferente al ingreso neto aquí abajo porque ahora estamos agregando a este capital y cajones. Y todo lo que tenemos que hacer es resaltar esto y usted tomará la diferencia entre los débitos y los créditos dados un saldo en este caso del patrimonio total 3385. También podemos ver el patrimonio total y verificar nuestra ecuación contable sumando los activos menos los pasivos. Y si tenemos esto en el sistema como activos que son números positivos porque son saldos deudores y pasivos son números de crédito porque son saldos de crédito, por lo que números negativos, entonces nos restará esto. Y sabemos que de acuerdo con la ecuación contable, los activos menos los pasivos serán iguales al patrimonio porque los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Entonces, en esencia, si tomamos los activos menos el pasivo en la mitad superior, será igual a los créditos menos los débitos de capital menos los cajones más los ingresos menos los gastos en la mitad inferior. Y podemos hacer eso para la parte del saldo de prueba ajustado, así como sumamos los activos menos los pasivos, podemos resaltar aquellos dentro de Excel que nos dan 3385. Así que la hoja de trabajo nos da una vista muy rápida de toda esta información, toda la información que realmente necesitamos, para que podamos verificarla para ver qué está pasando antes de ingresar eso en el sistema.